Oye familia, que ritmo sabroso Ay, no me importa lo que hiciste Ni tampoco a donde fuiste No me importa lo que hiciste Ni tampoco a donde fuiste No, no, no me importa nada Tan solo me importas tú No, no, no me importa nada Tan solo me importas tú Y es porque, y es porque, mi amor Te lo diré Y es porque, y es porque, mi amor Te lo diré Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas ¿Y quién dijo que a mí no me juntaba el contador, ¿no? Hombre, familia, eso es lo que me encanta, pues Ay, aunque a veces discutimos Son pequeñitos detalles Aunque a veces discutimos Son pequeñitos detalles Estas son cosas normales Para este amor que es tan grande Y estas son cosas normales Para este amor que es tan grande Y es porque, y es porque, y es porque, mi amor Te lo diré Te lo diré Te voy a querer 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 De todas, de todas, sí, sí, de todas formas De todas, de todas, de todas, sí, 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 de todas formas De todas, 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 sí, 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 de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste De todas, de todas, sí, sí, de todas formas Te voy a querer, te voy a querer mamacita Jorge Alarcón, el Nueva York y el Chicha